Si, si Y me voy pa' monción Y después de ahí pa' las matas, eh Un azopado Un, dos Adiós, mío Soy un hombre moncionero Y lo digo que vas a Vivo solo como puedo Te lo dio a la sociedad Y mi dinero me lo gasto Cómo se tiene que gastar Comprando pampes En el corte de mañana Y si no lo veo llegar Soy un hombre callero Y lo digo que vas a Vivo solo como puedo Soy muy duro de pelar Ay, Dios mío Ay, qué lío Oye, mi ritmo, señores Ya, tú, 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 tú Ya, tú, 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 tú ¡Viva! Como ha sido de esa bache Toma, toma Y en la celda del castigo Y en la celda del castigo Hay tiempo a los amontones Y en la celda del castigo Y en la celda del castigo Y en la celda del castigo Soy un hombre callero Soy un hombre callero Y soy duro de pelar Soy un hombre callero Y lo digo que vas a Vivo solo como puedo Soy muy duro de pelar Ay, Dios mío Ay, qué lío Oye, mi ritmo pesado Soy un hombre Tú, 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 tú Tú, tú, tú Soy un hombre César Gregory Y yo Llev a pay People Who 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 Gracias.